Estamos acá en la colonia Calabaza, en el predio del Golf, aprovechando el día de la educación ambiental para estar presentes con todos los chicos, los más jóvenes, a los que siempre queremos apuntar para lograr esa conciencia que necesitamos para el cuidado del medio ambiente. Este es un día especial donde vamos a fomentar determinadas cuestiones que tienen que ver específicamente con la gestión de los residuos, con lo cual estar presente en estos ámbitos educativos es de suma importancia, sobre todo un día como hoy, que repito, es el Día Mundial de la Educación Ambiental. Estamos con unos tarros de separación para que puedan empezar a ponerlo en práctica y bueno, siempre trabajamos muy bien con esta colonia en cuanto a la separación de los residuos y el retiro de material reciclable que ellos aportan a la planta de reciclado. Siempre menciono que ellos son replicadores de estos conocimientos, entonces apuntar a ellos es asegurarnos que esto llegue a muchísimas más personas. Dar a toda la población a realizar la separación en origen, a llevar los materiales a las campanas donde corresponde y lo orgánico a los contenedores que están en todas las cuadras. Importante es tener en cuenta el cuidado de ellos también, es un bien de todos y como siempre digo, el medio ambiente lo cuidamos entre todos. Gracias por ver el video.